¡Eeeeh! 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 Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú. ¡Buenos amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con la noticia del día y seguramente de la semana, para el barcelonismo. A pesar de todo, la ninja mal, está bien. Sin embargo, tiene toda la pinta de que Hansi Flick lo va a reservar para el próximo partido que jugamos, el próximo domingo contra Sevilla, para que nuestro crack canterano, esté al 100%. En el show que tenemos de Champions contra el Bayern, y sobre todo, en el Clásico, contra el Real Madrid. ¡Vamos a por ello! Pues bien, el Barça recibe la mejor de las noticias, con la ninja mal. Las pruebas realizadas esta misma tarde, por los servicios médicos del club, confirman que no hay lesión muscular, y que se quiere Hansi Flick. Podrá la min jugar incluso a titular, contra el Sevilla, el próximo domingo. La min ya mal no está lesionado, para alivio de los culés. El jugador regresó ayer, de la concentración con la selección española, por culpa de una sobrecarga muscular, que sufrió en la pierna izquierda, durante el partido ante Dinamarca, y que le provocó, una ostensible cojera, que se pudo apreciar, una vez abandonó, el estadio de Murcia. Como queda reflejado en el comunicado médico azulgrana, lo bueno es que, tras las pruebas realizadas esta misma tarde, por los servicios médicos del FC Barcelona, se ha descartado completamente la existencia de una rotura muscular, o cualquier otra lesión, más allá de la citada sobrecarga muscular, que aconsejó que el joven extremo del Barça, regresase a la disciplina azulgrana, para evitar cualquier riesgo, de lesión, de jugar mañana ante Serbia, en Córdoba. Las pruebas realizadas, esta tarde a la min ya mal, con el doctor Ricard Pruna, al frente han dejado claro, que no hay rastro de lesión, y por consiguiente, ya dependerá de Hans y Flick, que jueguen más o menos, contra Sevilla el próximo domingo. De hecho queda, a potestad, del técnico azulgrana, si juega incluso el titular, porque estaría a disposición, de hacerlo, según el comunicado, el tiempo de retorno, a los entrenamientos, vendrá marcado, por su evolución. Otra cosa es que Hans y Flick, prefiera dosificarlo, en previsión de los partidos, contra el Bayern Múnich en la Champions League, y Real Madrid clásico, de la Liga, que llegarán de forma consecutiva, pero físicamente estarán, en disposición de jugar. Eso sí, en los próximos días, deberá vigilar, la sobrecarga que sufrió. Seguimos con la actualidad de nuestro Barça, cabreo monumental, de nuestro presis a Laporta, con estas declaraciones, que ha hecho Luis de la Fuente, después del partido, contra Dinamarca. Vamos a escucharlo. Hola Luis, un poco más atrás, aquí a tu izquierda, atrás de todo, Damián López de Racú. Vale, vale. Buenas noches. Hola Damián. Hola. Yo te pregunto por la Min, partido exigente para él, ha recibido unos cuantos golpes, unas cuantas faltas, ¿cómo le has visto? ¿Ha evitado la tarjeta, que le hubiera impedido jugar el martes? ¿Cómo le has visto en general? La Min, pues con una actitud excepcional, generando muchísimo desequilibrio en la banda, situaciones que él tiene ese talento especial para generar, y la verdad es que estoy muy contento, pero que le den patadas. Yo tengo un amigo mío que cuando se quejaban los jugadores, que entrábamos en categorías pequeñas, le decían, ¿pero qué quieren que os deis? Besos. Pues esto es fútbol. Y el fútbol tienes aquí, aquí a este nivel, lo que quieres es máxima intensidad, saber que los rivales se emplean con todas sus herramientas, hasta el límite del reglamento, evidentemente, pero hoy creo que ha hecho un muy buen partido, demostrando ese talento que tiene de natural. Estamos muy contentos con el trabajo que ha hecho. Pues bien, a pesar de todas estas barbaridades que ha dicho de la fuente de la Min, que por cierto, si la Min fuera jugador del Madrid, de la fuente, no seguiría ni un día más en la selección con estas declaraciones, el seleccionador nacional no reconoce su error y se defiende. Vamos a por ello. Pues bien, de la fuente, la Min, no somos kamikazes que ponemos en peligro la salud de los jugadores. El de Haro se refirió a las molestias de la azulgrana y su marcha de la selección. Hablé con él y me dijo que pensaba que no estaría al 100% el martes y ante esa duda siempre apostamos por la salud del deportista. Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, compareció ante la prensa en el nuevo Arcángel de Córdoba en las horas previas al encuentro que me dirá a España con Serbia. El de Haro comenzó aclarando lo que ha ocurrido con la Min Jamal. La Min tenía unas molestias al acabar el partido. Hablé con él y me dijo que pensaba que no estaría al 100% el martes y ante esa duda siempre apostamos por la salud del deportista. Fútbol es fútbol. Pasa si tiene que pasar. Pasará. El mensaje siempre es el mismo y por eso está en casa. Jugó porque tenía que jugar y no hay ningún debate más. 27 partidos en dos años. El seleccionador insistió con el tema. Lo que más lástima me da es que haya gente que entre al trapo. Lo voy a dejar claro. El año pasado jugamos 17 partidos internacionales porque tuvimos la suerte de llegar a la final de la Eurocopa. Pero este año vamos a jugar 10. En total, 27 en dos años. Uno al mes. El problema es otro y bastante tenemos con nuestros problemas. De la Fuente también recalcó que no he hablado con nadie del Barça aunque tenga buena relación con ellos. Ha sido honesto, no se encuentra fino y le agradezco esa madurez para decirme que no está al 100% y se lo agradezco. Sobre la posibilidad de llamar a otros jugadores y dar descanso a los habituales, si el equipo gana Serbia y se clasifica matemáticamente para cuartos, advirtió lo siguiente. Queremos ser primeros y seguiremos exigiéndonos lo máximo. Todos queremos ganar y tenemos que utilizar las herramientas que tenemos. Para eso nos pagan pero no somos kamikazes que ponemos en peligro la salud de los jugadores. Sin Nico ni la Min. Sobre el estilo de juego de la selección sin Nico ni la Min, el riojano apuntó que la idea del juego la tenemos muy clara pero no nos atamos a jugadores concretos. Tenemos recursos y lo utilizaremos. Los que van a sustituirlos tienen mucho nivel futbolístico y lo van a poner en el campo. Cada uno tiene su valor y su papel y sabemos qué podemos sacar de cada jugador. Quien juegue lo hará porque se lo ha ganado en el campo y en los entrenamientos. Aquí elegimos a los mejores y sabemos que si falla uno el que le va a sustituir también es muy bueno. Este hombre es un auténtico Jeta. Atención bombazo de última hora. Escándalo mundial. Revelan la gran mentira de De La Fuente sobre Lamín Jamal. Vamos a por ello. Pues bien los números de Lamín contradicen el informe de la FIFA que cita De La Fuente. La conclusión de la investigación asegura que los partidos de selección son el 3,2% de los jugados mientras que Jamal supera el 20% en sus dos temporadas profesionales. En varias ocasiones tanto en rueda de prensa como en la entrevista recientemente concedida a un medio deportivo culé Luis De La Fuente justificaba la presencia de los jugadores con la selección española a través de un informe del CIS Football Observatory organismo relacionado con la FIFA. La selección ocupa un 3,5% del total del calendario como refleja un informe de la FIFA defendía al seleccionador español. La investigación del informe del CIS se centra en los 12 últimos años abarcando 40 ligas de todo el mundo aunque la conclusión no se adecua a la realidad de la Minyamal en sus dos primeras campañas como profesional. Del 3,2% general que tienen los jugadores con sus selecciones según el citado informe la perla azulgrana jugó el 23,2% con la roja el curso 23-24. Esta temporada se reduce al 20,4% pero aún lejos de lo habitual. Con números absolutos la Minyam jugó un total de 2.957 minutos en 50 partidos con el Barcelona la temporada pasada entre todas las competiciones mientras que con la selección fueron 893 en las 14 encuentros. Un total de 3.850 minutos en 64 compromisos entre club y selección. Este curso ya suma 1.104 minutos son 879 con el Barcelona 11 partidos en y 225 en 3 con la roja los números ahí están. Este hombre es enemigo del Barça este hombre es anti-Barça reventó a Pedri reventó a Gaby os acordáis en el partido donde se reventó Gaby no tenía necesidad de jugar ese partido español no se jugaba nada y puso a Gaby y lo reventó y ahora quiere hacer lo mismo con la Minyamal y encima miente con los datos lo voy a decir y lo voy a repetir si la Minyamal fuera jugador de Real Madrid este hombre está en la calle hoy mismo de vergüenza total estaremos estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre fuerza nuestro crack canterano la Minyamal y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias!